Tu te escondes bajo la patita En tu pobre ambición Tu desidia te condena no recuperar Todo lo que tú dejaste hablar Hablarás de los que no encontraron El camino que se busca cuando quieres cantar Hablarás de aquellos que esperaron El camino que conduce al gran 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 Tardaré en contarte aquella historia Que nunca sucedió No ves cómo estás lejos del camino al gran descanso El camino que conduce al gran descanso En tu cara es donde encuentro la expresión que me hace recordar esa situación de peligro ante el perdón Tu silencio te usa en alto a tu valor por ser quien te manchó y nunca te arregló tu pato se estaba Tembloroso afecto al gran descanso Sin no haber pudor tan frío al gran descanso y no haber pudor tan frío al gran descanso y no haber pudor tan frío al olor que ahí está presumir Sus palabras se hacen con la obsesión que desde tiempo atrás su disolución entra en persecución Tembloroso afecto al gran descanso y no haber pudor tan frío al gran descanso y no haber pudor tan frío al olor que ahí está presumir ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No sé si cada vez que te miro tu gracia se marcha. Oh no, tu uso es bienestar, a tu odio no engaña. Soy yo el que te viene a retratar y tú sientes y tú vendes y tú crees que ya tu certeza asegurada está. Tú lo vendes, tú te entiendes a menospreciar todo aquello que probablemente nunca entenderás. Y tú sientes y tú vendes y tú crees que ya tu certeza asegurada está. Tú lo vendes, tú lo sientes, tú te piensas que por fin... Serás así como siempre pensaste que fuiste y no eras. Podrás... Por fin... Controlar, apagar, regular tu pusil, la animidad. Por fin... Si tú te besas un poco... No sé... Si cada vez que te miro tu gracia se marcha. 可. Después de comparte... También, tal vez que... Me iscribete, estaplus o no ves ahora. Probablemente nada... dije que teربa, ¡ Alg rotational! Muchísimas gracias. Vamos con un tema que se llama Sed de agua. Sed de agua, acaricia el sol, el miedo al alba siempre fue menor. A su lado su sonrisa está, ayotzada su ingenuidad, superada su desilusión. Agotada ella se marchó, soy ocedo su querido estar. Agotada su ingenuidad. 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 ¡Suscríbete al canal! de Santander, a Fincaus en Madrid vamos a tocar un par de temas más y bueno, quería dar las gracias a toda la organización del Villa de Bilbao porque nos ha tratado verdaderamente bien y a vosotros que sois un público estupendo, ¿no? que se dice y nada, sin más dilación vamos ya con un tema que se llama Vietnam y luego otro que va seguido que se llama Veo Negro, espero que lo disfrutéis y muchísimas gracias a todos, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llamas buscando sin control Ser distancia andando lento no es negado Sientes de pronto que todo es igual Vas gastando sin control Ser distancia andando lento no es de gran agrado Sientes de pronto que todo es igual Sientes de pronto que todo es igual Música 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 Música